Música Tanto hablar de tu partida, se llego el día y lo piensas pa' marcharte Dale rienda ese caballo, no lo detenga, déjalo que eche pa'lante Si lo nuestro se acabó, fue culpa de parte y parte Queda sencilla el caballo, man, nunca vuelvo a rogarte Al contrario te abro el broche si es que no quieres bajarte Que si tu partida me duele, claro que duele y bastante Que si te voy a extrañar, claro que voy a extrañarte Pero también te lo juro muy pronto voy a olvidarte Música Si te vas a ir, te vas Oye mujer y si no, no me amenaces El que va a matar no avisa Dicen por ahí, eso es lo que tú más haces Dicen que el perro más bravo es aquel que poco late Por bueno que si el caballo corre el riesgo que se canse Es mejor llevarlo al paso pa' que a la larga le aguante Música Con tanta amenazadera se perdió lo interesante Ya llevamos varios meses que estamos durmiendo aparte Es mejor que esto termine si no vuelve a ser como antes Música Música